Avión sufre desintegración de un motor en pleno vuelo Un avión que había salido del aeropuerto de Denver, experimentó una grave falla en el motor, dos minutos después del despegue. Las consecuencias de este grave suceso hicieron que partes del motor cayeran en un vecindario, con la suerte de no sufrir ni heridos, ni víctimas fatales. A continuación observemos las fotos y videos que lograron captar tanto los pasajeros del avión, como la gente del vecindario, que registró cómo caían las partes del motor delante de sus narices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, can you grab Josie? So that she doesn't get hit by something. The sky is falling. The sky is falling. The sky is falling. I saw the planets in the sputter and then I saw things fly out the back. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh yeah, there's more things. Yeah. Che, why don't we get going? Because these things are just falling. Everybody's leaving. It's just dropping people in the air. Yeah. Yeah, I think we should go. Yeah, let's go. Where's Josie? Where's Josie? Holy shit. I know. Grab the dog. I don't know what it is. Byla. Get under that. Get under that. This is metal. It's metal. It's metal. It's metal. I can't handle it. Byla. You need a run. Byla. Byla. Hold on. This is metal. It pieces of metal? Yeah. Yeah. It came from the plane. Yeah. I hope the plane goes off. Yeah. I hope the plane goes off. Yeah! Gracias por mirar el video, te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que iré subiendo al canal. Saludos y será hasta la próxima. Saludos y será hasta la próxima.